Música Hoy día estamos aquí en Valle Simpson entregando el subsidio de calefacción alrededor de 40 beneficiarios principalmente adultos mayores Música Ahora nosotros sirve bien porque nosotros somos los dos ancianos así que lo sirve lo más bien para comprar leña Estamos pasando una cosa muy triste, muy compleja Cae muy bien esta platita Música Nos cae muy bien porque la verdad las cosas trabajo en artesanía y ahora lo ha ido re mal con la venta de nuestras artesanías a todas las artesanas, no solo a mí Toda esa platita, compramos la leña y así gasto de la casa porque los dos somos adultos mayores Pero decía el fósil porque igual años que me han estado ayudando igual el fósil porque así podía salir adelante yo con artesanía también Música Música Es bastante bueno especialmente para los adultos mayores Aparte con la pandemia y todo el tema de contingencia que estamos pasando obviamente que es un beneficio que va a servirle mucho Música Porque sabemos que es un beneficio muy importante para las familias de Aysén porque con estos recursos logran apalear los desafíos de este invierno Y también queremos agradecer a las voluntarias de Teje por Chile que nos apoyaron con mascarillas que fueron donadas y entregadas a los adultos mayores que no venían con este implemento de protección en el momento de cobrar su bono Así que realizamos un trabajo mancomunado, colaborativo en estos días previo a la llegada del invierno Música